al final te tuve que hacer el video compadre porque estas tumbando la directa esto es contigo seguridad del estado te lo voy a decir como quieras esto es contigo régimen si vas a matar mata si vas a encarcelar perpetuamente encarcela no amenaces más mata si vas a matar y encarcela si vas a encarcelar al final al final hay una pila y yo me incluyo que nos sentimos presos y hay una vida que nos sentimos muertos así que más muertos y más presos de lo que tú tienes al pueblo de cuba no lo vas a tener así que si vas a matar y vas a encarcelar hazlo no amenaces más ni intimides más hay una pila de gente en la calle hablando para que lo sepa esto es contigo régimen esto es contigo seguridad de estado hay una pila de gente en la calle hablando hablando libremente y expresándose nada más que falta un team así nada más un team así nada más así que si vas a matar empieza a matar desde ahora porque ahorita lo que se te va a fumar lo que se te va a fumar ahorita va a ser candela así que si vas a matar mata no amenaces más a final ya estamos muertos enterrados y encarcelados perpetuamente así que no amenaces más viva cuba libre se yo es el canal del cero de aquí de cuba no 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 no